Al estudiar las evidencias así serenamente, yo acepto que, por lo que dan las evidencias, que en Anáhuac se sacrificaron entre 200 y 300 personas a lo largo de su historia, probablemente más. ¿Estas personas quiénes eran? ¿Qué cosa no es un sacrificio humano? ¿Qué le llamaban sacrificio humano en esa época? Sucede que las leyes en esa época no permitían agarrar a un individuo y matarlo como si fuera un perro. Si ese individuo es, por ejemplo, un enemigo político o un capturado militar de alto rango, que no puedes dejarlo visto, o un delincuente, incluso un delincuente común, a ese individuo se le da un tratamiento especial para dignificar su muerte y para darle una lección también, una lección que se lleva a su conciencia donde quiera que vaya. Esa diferencia de matiz, del enfoque de la muerte, de la cultura anahuaca y de las culturas antiguas en general, es la que hace que hoy nosotros, que seguimos inyectando, achicharrando, fusilando personas, sacrificando personas, consideremos que los antiguos eran sacrificadores, pero nosotros no, porque nosotros tenemos un sistema de justicia. Todo el pueblo ha tenido un sistema de justicia y todo el pueblo lo ha interpretado a su manera. Y el hecho objetivo es el mismo, es la eliminación de una persona. Sí, en este caso con la colonización también se dio eliminación de personas y de grupos por las políticas, por los enfrentamientos que se sucedieron en todo el territorio del continente americano. Y también es algo interesante que, bueno, ahorita se dice, ¿por qué se llama América nuestro continente, no? Si fue Colón, en teoría tenía que decidir ese consenso. Sí, no, pero sabemos esas clasificaciones, quién fue Américo o expuso a comparación a Colón, no? Si no necesitamos decir, pero esto es desde la perspectiva colonizadora, no? A ver, alguien se ha preguntado cómo se llamaba este territorio antes de la llegada de los españoles, cómo lo conocían nuestras culturas originarias en Anáhuac o en Tahuatitzuyu. Eso muchas veces se nos pasa por aquí, somos América, también de esas ideas impuestas ahí, como un pedernal en medio. Oye, ya que lo menciona, vale la pena, fíjate que hay un poco de historia en ese concepto de América. Cuando, bueno, todavía existe en Nicaragua, en Centroamérica, una cordillera que se llama América, y su nombre es Antiguo, y ese nombre lo encontraron los españoles con De Ligardo. Y el término América aparece en muchas tradiciones de la tierra y no solo de Alcalá. Y de hecho, antes de Colón. No sé si habíamos hablado de Sumer, o el Meru sumergido, o la tierra de Meru, es el nombre que le daban a las antípodas los sumerios y otros pueblos de esa herencia. Los griegos le llamaban Amari a las tierras de las antípodas. Los vikingos le llamaban Marca, o Marca. Y los árabes le llamaban Maroc, de donde vivía el Marruecos, que es la tierra del occidente. Y así sucesivamente, vas a encontrar esa raíz Mar-Omer, que en su origen significa luminoso, asociado al nombre de las antípodas, tanto en el viejo mundo como en el nuevo mundo. Insisto, el descubrimiento de América fue solo la ruptura de un paradigma, porque físicamente la tierra, claro que se conocía, se conocían desde el momento que llegaron los primeros americanos hace 40.000 años, cosas así, ¿no? quizás. Entonces, lo importante entonces no es cómo se llama ahora nuestro continente, porque finalmente el nombre, el hábito no hace al nombre, ¿verdad? El nombre no hace el continente, sino que hacemos nosotros con este continente. Y yo creo que una de las cosas que aburre es crear una identidad, sobre todo en países como Perú y México. Porque la verdad, la identidad que tenemos es todavía muy primitiva, es muy precaria. Una muestra de los primitivos de una identidad es que tengas que exagerar los elementos para darte a conocer. ¿Ves? Si tú necesitas ponerte un sombrero más grande que el de los chinos, los hindúes, los persas, europeos, los africanos, para que te conozcan, entonces no te están conociendo a ti, están conociendo al sombrero. Pero nosotros necesitamos recuperar y crear una identidad sutil, una identidad fina, delicada, una identidad que exprese ideas, no simplemente sombrerotes o botones. ¿Ves? A mí me parece lastimoso que identifiquen a mexicanos de un mundo como uno con una túnica sentada bajo un nopal, si se levanta ves que tiene un sombrerote, en todo caso, en fin, me parece absurdo reducir 10.000 años de civilización a unos estereotipos tan simples. Y todavía me parece más triste que haya personas que se tragan esos estereotipos y quieren vivir de acuerdo a esos estereotipos. Entonces fomentando actitudes que realmente no son propias de este país, como el machismo, o como la xenofobia, o como el super cristianismo. Me parece increíble que el pueblo más católico del mundo no esté en Italia, está en México. Y ¿sabes qué? En México es evaluarte de una iglesia que se está cayendo a pedazos, y no es por hablar más de cristianismo, sino por renunciar a hechos que están pasando. Nosotros tenemos que despertar y luchar por recobrar y por crear una identidad. La identidad es un conjunto de símbolos. Los símbolos se escogen, y uno escoge la imagen que quiere dar a los demás. Y la identidad debe evolucionar. Si no evoluciona, se estanca y se convierte en puro folclore. A mí me parece terrible, por ejemplo, que los señores de la tradición de México, que se supone que son los que están dando la cara por el pasado, sean católicos, crean el dios de los invasores, le recen a los santos, a cuantos santos haya, tienen hasta santos que no tienen iglesia católica. A mí se me parece terrible. Sí, también recordemos que este concepto del nuevo mundo, que marcó, sea nuevo para estos ojos occidentales, pero lo cierto es que este continente ha tenido también vestigios muy antiguos, y tiene tanto misterio aún en nuestros días, hay tantos tesoros por descubrir, no es sentido material, aunque por ahí debe haber también algo en ese sentido, sino en, o sea, comparar, a mí se ha preguntado cuál es la ciudad más antigua del continente americano, o sea, también es importante. La ciudad prima, en Musso todavía, en Guadal. Sí, o sea, esa concepción, esas definiciones, también contras, por ejemplo, en el caso de Caral, no en Perú, Ah, bueno, es antiguo históricamente. Históricamente, no, o en ocupación, por ejemplo, en Anáhuac, una de esas es Cholula, que es una ciudad santa, hay otros espacios así, pero, por ejemplo, Caral es impresionante, tenemos que tener esta, desde el viejo mundo, por ejemplo, con, este, y todavía más allá, con esas esculturas de Egipto, de Mesopotamia, de la India, no muy antiguas, y Caral está también en esos parámetros, ¿no? Sí, de hecho, hacia el 2600 ya tenía grandes pirámides, ya era una urbanización bien organizada, 2600 antes de Cristo, es decir, de hecho, tres siglos antes de las pirámides de Egipto, ya estaba, sí, hay ciudades muy antiguas acá, la verdad, hay una historia antiquísima, y vale la pena rescatar eso, y vale la pena también rescatarla, como es, no distorsionada a través de imágenes, que nos hemos creado, yo estoy profundamente desencantado de la academia, lo digo con conocimiento de causa, porque llevo 30 años estudiando carreras, y estoy profundamente desencantado, es raro encontrar un académico que, que investigue, que haga algo nuevo, generalmente repite, repite y repite, acabo de leer un libro que publica la academia, y que no me hace una repetición de lo que ya siempre se ha dicho, aunque sea falso, aunque sea erróneo, las investigaciones se limitan a cuestiones marginales, circunstanciales, te pongo un ejemplo, cualquiera se da cuenta mirando la iconografía de Anáhuac, yendo a un museo o lo que sea, que sin calendario no hay comprensión posible de la historia de Anáhuac, hay que descifrar el calendario, pues bien, todavía los académicos no saben ni lo que significa la palabra tonal, esto es impresionante, a mí me importa, simplemente no les interesa ese tema, el calendario maya, por ejemplo, la cuenta larga, hace un siglo se pudo haber descifrado, si se le prestará atención, pues simplemente no se le presta atención, acabo de trabajar con Juan Carlos, las correlaciones de cuenta larga del Códice Dresden, yo creo que hay unos 40, por lo menos, medio centenar de correlaciones, y todavía en la academia se pregunta si habrá alguna dentro de ese código, ahora hay que comprometerse con el estudio y con la investigación, es el único modo de sacar las cosas en claro. Sí, también, como tenemos de referencia, el 12 de octubre de 1492, bajo qué calendario se usaba ahí, en el mundo occidental, el calendario juliano, después el gregoriano ya fue, cuando justamente se da este proceso de la conquista, de datar, fue importante en las bitáforas, ese registro, y ese empalme de ese cruce de estos mundos, también implicó, aparte de este registro de las fechas, también de los diferentes sucesos, que también son importantes para verificar en este caso, las correlaciones, y que eso es también importante tenerlo en cuenta, cuántas variantes de correlaciones hay, con este afán de, pues igual de dimensionar el ego, de decir, ah, yo también, si eso ya tienen mi correlación, si yo también, pues total, voy a manejar de esta forma, y no, aquí lo que creo que es importante, de lo que es esta ecuación de Tenochtitlán, y del trabajo que han desarrollado investigadores como Frank, como Juan Carlos Olivo, basado también, en la investigación que realizó, por ejemplo, Vasconcelos, que me quedan preguntando, ¿y de dónde sale esa ecuación de Tenochtitlán? Bueno, empezó con un registro, ¿no?, de cuáles fueron los sucesos históricos, y a partir de eso, se encontrará, tanto de un lado como de otro, las comprobaciones, ¿no? Yo creo que ahí, no hay polémica, y quien no, este, lo entiende, no lo quiera ver así, pues es muy importante, tener esos datos, que son los que nos permiten ubicar, ¿no?, sucesos como este del 12 de octubre, o el 13 de agosto, y otras más, ¿no?, que nos sirven de referencia. Sí, quedaron muchas fechas, de hecho, este, el momento en que dos grandes civilizaciones chocan, y se encuentran por primera vez, es una cosa formidable, desde el punto de vista histórico, y desde el punto de vista humano también, eso nunca había pasado en el viejo mundo, piensen, incluso las civilizaciones más alejadas, como China, y Egipto, y Egipcios, se conocían, tenían relaciones desde siempre, por lo tanto, nunca tuvieron la chance de encontrar, de encontrarse de frente, con la sorpresa de, descubrir que el otro existe, porque hasta entonces no lo sabían, eso ocurrió entre cristianos, y mesoamericanos, e indoamericanos en general, lo que invadió América, no fue España, fue la civilización cristiana de Occidente, es decir, no solo fue un ejército, ese ejército era solo el pretexto para traer un conjunto de ideas, fue una invasión de ideas, el gran choque, realmente no fue militar, el gran choque fue de ideas, y eso se plasmó en libros, esa literatura que surgió, la mitad la escribieron cronistas nativos, y la otra mitad cronistas europeos, esa literatura del siglo XVI, es formidable, es imprescindible, es necesario conocerla, no se vale ignorar esa literatura, y tampoco se vale citar de oídas, porque fulano lo dijo, tal como está de moda en la academia, esto es un mensaje, una exhortación a los compañeros de la tradición, si tú no te has leído el códice matintese, el códice florentino, si no te has leído a Durán, no te has leído a Sagún, si no te has leído, no sé, a Tesozomo, a Estilizochis, del castillo, por ejemplo, Noble Tezcocaro, bueno, si no te has leído la fuente del conocimiento de tu patria, sabes que no, es que no te interesa, no me vengas ahora con Plumacén, porque ahí está la historia, y se puede consultar. Sí, eso también es importante, y que, por ejemplo, recordar esta visita al Archivo General de la Nación, y es que estoy investigando sobre México Antiguo, no, eso no hay nada, nada más de la conquista para acá y los demás, oiga, pero que no tienen documentos en agua, así, no, eso a nadie le importa, eso ya se perdió, aquí es de México, y antes, no importa, o sea, ¿cómo es posible, o sea, que pongan a una persona así, con esa idea, imagínense, mucha gente, pues igual, o sea, no es persistente, no, pues no hay nada, para qué, y son 52 kilómetros de documentos que están ahí resguardados, entonces, sí es importante, yo le decía, si yo quiero investigar sobre John Morsley, este, no, de esa, de esa, no, no hay nada de eso, y bueno, o sea, no se queden con lo que les dice un libro, o este, o si les dicen que no hay nada, hay información, ustedes, este, que se hacen persistentes, y busquen, y que busquen, encuentran, ¿no? Es importante, y también tener cuidado, porque dentro de esas cosas que nos podemos encontrar, puede haber tanto trabajos de buena intención, pero que terminen, este, desvirtuándonos, este, o también, algo, algunos, este, documentos que nos puedan ser de, de utilidad, ¿no? en, en este aspecto, es importante ser persistente, y buscar, y no quedarse con un, luego, aunque tengamos información que pueda estar, este, a cierto punto, bien articulado, ser coherente, puede estar errónea, no tenemos que casarnos, ni aprendernos de, de información, de datos, que puedan llegar a ser, erróneos, ¿no? Finalmente, pues es un proceso, ¿no? Podemos atinar o acertar, pero, lo importante es, continuar en ese proceso, ¿no? Sí, fíjate que, este, para eso, para, esto,